Bienvenidos a 50 de Cervantes. Seguramente hayas escuchado hablar de Gutenberg, este orfebre alemán que ha pasado la historia por ser el inventor de la imprenta, lo que supuso toda una revolución cultural en la difusión del conocimiento en Occidente. ¿Qué cara pondría si te digo que en realidad la Biblia no fue el primer libro impreso de la historia y que la imprenta nació casi 80 años antes, muy muy lejos de Alemania? Para eso hay que volar hasta el templo de Jeon-deok, en Corea del Sur, donde en 1377 dos discípulos de un monje llamado Bae-gun se dieron a la tarea de imprimir las enseñanzas que aprendieron del maestro. No queremos quitarle ningún mérito a Gutenberg y a todo su equipo, por supuesto, pero el Hit-gi, el nombre de este libro, es el primer ejemplo que tenemos y que conservamos del libro impreso en la historia y viene del país invitado al festival de este año, así que les queríamos contar. La historia de la humanidad es fascinante. Esto fue 50 de Cervantes.